Esto es lo que les decía antes, la polifonía tradicional, si se molestan en teclear o entrar en el canal, cantos paganos o algo así, canto georgiano, polifonía balcánica, cosas así, escucharán producciones folclóricas, tengan cuidado ahí, porque actualmente estos coros y los compositores de por allí hacen versiones modernas muy efectivas, es decir, toman la canción original del folclore, que ya es a varias voces, que ya contiene disonancias y la arreglan, y entonces claro, el efecto ya es a oídos del músico espectacular, tengan cuidado, siempre todo lo que oigan ahí no es dicho, hombre, si oyen a tres cantando en el campo o después de comer en un bar, evidentemente eso está ocurriendo en el sitio. Es decir, no sabemos en qué momento comenzó, no estos fenómenos de Grecia, que estos sí son conocidos, coros de ciudadanos, coros profesionales, coros trágicos, un fin de cosas que veremos en las próximas clases, sino este modo de cantar. Según las convenciones occidentales, pues todo ha ocurrido después del año 1000, todo por contaminación, es decir, por exposición y contacto con nuestra propia cultura, que es diatónica, que es algo alfinado hacia la tonalidad, y ya llevaba ese camino, de hecho desde los últimos medievales o desde el gótico, pero realmente no lo sabemos. Las fuentes más antiguas que tenemos escritas literarias acerca de estas prácticas, insisto, folclóricas, de la gente, de las costumbres de la gente de estos lugares, son las de un ilustrado en el siglo XVI, si os recordáis, racionalista, en torno a 1600, que por la época ya se decía que estas cosas venían desde la Edad Media, como tantos ritos paganos, como tantas costumbres y como tantísimas cosas que perduraron, porque la iglesia las toleró o para que no las podía prohibir después de que cayó el imperio, porque la gente sigue haciendo las mismas cosas que hace. Sobre esto ya aclararemos también en qué términos ocurrió. Es decir, una forma que, un modo que utilizó la iglesia después del imperio para seguir, digamos así, enterrando al paganismo, eliminando estas cosas, seguía tolerando los pueblos, seguía tolerando las fiestas, pero prohibía que se hiciera con cantos de los antiguos paganos. Es decir, este tipo de cosas, polifonía y ciertos instrumentos que vamos a ver en un momento, como este, el doble auloso, etc., quedaron vinculados insolublemente a las prácticas paganas y con ese argumento eran desterrados y prohibidos, entre ellos los teclados, los órganos y otras cosas que vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.